Un día como otro yo leía mis cartas Rascándome una ceja, solo ahí en voz alta Y el último papel que me cayó en las manos Era una carta anónima al lenguaje claro Me escribió una mujer de timidez muy obvia Que hablaba de su vida con tan poca gloria Se dibujaba lágrimas y a veces risas Con tanta sencillez como con tanta prisa Cuántos papeles he recibido Fotos y textos, firmas de adorno Cuántos pedidos, cuantos honores Y vanidades Cuánto espequismo, cuantos juguetes De los mortales De los mortales Aquella muchacha no pedía mi rostro Ni letras olvidadas, ni útil autógrafo Decía que con lágrimas o con sonrisa Mis cosas para ella siempre eran las mismas En su trabajo el gusto le conocen tanto Que corren a buscarla cuando en radio canto En su casa le dicen que me rinde culto Y eso hace que me sienta el autor de un hurto ¿Con qué derecho? ¿Con cuál astucia? ¿Provoco encantos? ¿Provoco sueños? ¿Provoco angustia? ¿Con qué derecho? ¿Otro fantasmas? Y dan y ponen a su santo voz Vida en el alma Vida en el alma Me conmovió su gesto desinteresado Escribir y verterse Sin pedir a cambio Decía como hablando de un imposible Y me hubiera hecho infinitamente feliz Que tú, un día Me hubieras escrito una canción Y aquí está la canción Lo que un poquito cruda Porque la realidad se ha de cantar desnuda Sobrecoge pensar que de piedra brillante Porque es piedra y brillo Se crea que es diamante ¿Cuántos papeles he recibido? Cuántos papeles he recibido? ¿Cuántos papeles? y vanidades cuanto espequismo cuanto juguete de los mortales de los mortales